Suéter. ¿Por qué si el amor se acaba no lo presentimos? ¿Nos miente el corazón quizás? ¿O es solo la costumbre que nos utiliza ya? Pregunto qué razón habrá para que nuestro amor se hunda en esta adversidad. Peleamos sin tener razón, gritamos sin necesidad. El caso es que nos ofendemos cada día más. Debemos entendernos ya o hacer una tregua y quizás. Entonces si el amor es cierto, volver a empezar. Entonces si el amor es cierto, volver a empezar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!